muy buenas a todos que tal aquí freshpain6 con en este caso un gameplay bueno ya me he descargado y me he bajado el set 1 del DLC de Mario Kart 8 o Mario Kart 8 y bueno también ha habido una actualización que en teoría trae soporte para los amigos ahí lo estáis viendo versión 3.0 ha pasado de la 2.0 a la 3.0 y bueno nada vamos a hacer la primera copa tenía pensado subir las dos copas nuevas que trae el DLC pero bueno he pensado mejor partirlo porque para mí es mejor para subirlo y para editarlo y nada vamos a ver que nos trae este DLC bueno ya sabéis que bueno aquí tenemos la figurita amigo lo que se ve vamos a darle y bueno ya sabéis que si cuando salgan los amigos pues esto es lo que nos traerá en el Mario Kart 8 los trajes para que puedas lucirlos en el Mii que serían todos esos que veis y bueno en principio pues no sé que novedades más traerá vamos a jugar como digo por primera vez bueno Grand Prix y no sé si empezar con 150 o bien porque bueno me voy a arriesgar vamos a darlo todo bueno aquí tenéis los personajes como veis vaya mira parece que han arreglado lo del fallo que había de si elegías los Mercedes no se quedaba guardado y parece que ya lo han solucionado bueno aquí tenéis los 3 personajes nuevos que vienen en este DLC y aquí pues aparece amigo bueno yo me voy a coger a mi personaje preferido de momento lo sensato sería cogerse a Lingo pero bueno me perdonáis si me voy a coger bueno aquí tenéis el F0 Blue Falcon el Kartanuki el Rayo GTI que es el que había en Nintendo DS y bueno quedan las motolianas y lianas el nombre bueno eso sería lo que trae yo me voy a coger el F0 no sé si habrá mira también tenemos neumáticos bueno este es el de Mercedes mira de celda wow y creo que pues nada más tenemos ese neumático yo me voy a coger este que es el que me cojo la delta también tenemos una delta de celda nueva supongo que no habrá ninguna más bueno vamos a coger esta de celda y bueno vamos a empezar vamos a hacer la copa huevo copa huevo que trae circuito de Yoshi estadio Stagdike Pong Clásico Ruta Dragón y Mute City de F0 vamos a empezar a ver como nos van 150 aunque ya tiene una experiencia pero bueno no sé como la verdad que vamos a empezar con un circuito que no se me dará nada bien porque fue el Mario Kart que menos jugué el de GameCube para que os voy a mentir no fue muy de mi estilo pero bueno vamos a ver aquí está vamos a ver como se nos da el de cero está chulo para empezar y se maneja bastante bien se parece bastante al que me cojo yo de monedas del Mercedes que es el que me suelo coger para jugar no hay adiós o qué manera de ahí espero que espero que al que recuerdo me trae esta música anda que no madre mía que curvas tiene este circuito te digo yo que en el de GameCube estaría muy bien eso de ir haciendo pero la verdad que en este bien eso no lo han solucionado no me gusta eso de que me piense que viene la roja para mí pero en realidad para otro sensor de proximidad no deberían haberlo hecho como en el de Wii si te va a ti pues luego que suene en fin es algo que no me gusta de este Mario Kart pero bueno hay que acostumbrarse ay miro este que pero está chulo me está gustando el circuito un poco enrevesado ya veremos en el online a ver aquí la que sería con tanta curva mira hasta me lo sé me lo sé y todo todavía de cuando de cuando jugaba lo de GameCube la trazada pues también tengo que decir que se maneja bastante bien el el blue falco df0 me gusta me gusta posiblemente menos cosa para jugar online bien bien ha estado mal siguiente carrera vamos a ver vamos a ver que tal el Strike Viki con clásico de la Nintendo Ness mire esta perspectiva perspectiva de ahora estaba guay porque te recuerda lo que era el juego en Nintendo Ness la verdad que está muy chula esa toma de cámara parece que en este juego nunca voy a aprender a salir bien macho es que parece que que mal por dios ay que no lo he dado escapado no pasa nada cuantos recuerdos me tratan mi chiquita madre mía cuando uno tenía que salir a casa de los amigos a pedir los juegos seguramente os ha pasado porque antes no teníamos tampoco como hoy en día que el que más y el que menos pues compre su propio juego y como ya antes no antes no poníamos o por lo menos donde yo vivo nos poníamos de acuerdo pues todos los amigos tú te compras cual yo me compro tal y luego pues nos los cambiábamos era digamos un poco la piratería por hablar mal que había antiguamente de comprar cada uno un juego y nos lo íbamos cambiando yo te dejo este y tú me dejas yo sin era vale pues no está mal un poco lineal lo que es el circuito pero me está gustando está guay también sobre todo la mochiquilla son a un azul si viene me va a cascar la azul corre ya sabía ya sabía rizar mucho rift adiós ya me va a caer la del pulpo ya ahora no saber para recuperar pero bueno es imposible como se ha ido echando para el lado no me toques las narices vamos a acabar bien al final que mal que mal pero bueno no pasa nada ya está mal este es lo que sí que tiene que ser un poco pesadilla en el online cuando dolían ahí pim pam pim pam a darte por todos lados como me ha pasado a mí ahora con la consola una tortuga verde que venga de esas que nunca dan en este juego y ya a partir de ahí pues bueno vamos a ver este uno de los circuitos nuevos también otra vez que salgo mal que me está pasando hoy ay yo te la me tengo cogido el punto aquí a ese pero o qué es casi un novato bueno que pesadito se pone por donde es por aquí toma no le doy toma eso es un darle para el último te va a enterar guarda ya te digo yo no más tenía que dar ya hombre un poco de chico 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 que me encanta morto que es muy campechano el tío no se si ha hecho bien dejando ese plátano porque ahora moneditas moneditas no me da mucho en la música música no de mi estilo pero bueno lo que da el circuito la tratada y eso no está nada mal hay un plátano hay un plátano hay el plátano bien bien me ostima que en la otra ya no consigo las tres estrellas pero bueno practicando la sacaré no tengo que hacer el espejo bueno mientras a ver si en el online también se va sentando un poco la cosa y bueno vamos a por la última que es Mute City está seguro y me trae muy buenos recuerdos también lo tenéis y bueno esta me encanta la música he visto ya gameplay de páginas y eso y la verdad que que es un escenario genial vamos a cocer monedas aunque a lo mejor está en el online este es lo que peor pero bueno voy a decidir por cocer moneditas está guay y eso de en fin el DLC y eso tiene puntos que por ejemplo y detallitos que hacen que recuerdes me caí pues eso cosas de que había en el juego en sí en F0 por ejemplo lo de recargar de energía pues aquí recargas de monedas y son tonterías pero que bueno le hacen un niño a lo que era el juego en sí al F0 la verdad que eso me gusta está muy bien vamos a dejar ahí una banana platanito este ha caído y ahora la música no me digáis que no es tal vez que no vamos a coger moneditas me encanta este personaje también el amigo el capitán palco está muy guay para ponerte de traje aquí con el antipase este parece que esté jugando hace 0 que guay me encanta este escenario y música y todo pero que es que no es que es muy bien muy bien polpopol eso suena a ver no es arriba veis el rayito también hace un guiño a lo que era en F0 darte contra las barreras y pues mola esos pequeños detalles de la verdad se lo han currado mucho y está muy bien y nada amigos pues esto es lo que ha dado de sí la copa huevo este primer volumen lo dejo aquí ya sabéis que ahora pues me pondré a grabar la siguiente copa pues este DLC y nos vemos en el siguiente vídeo si queréis espero os haya gustado como siempre y nada gracias por estar ahí disfruta y hasta la próxima chau chau